En la pista, lote número 47, son 8 machos de ceba, el peso total para ellos es de 2.560 kilos, peso promedio para cada uno es de 320 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 6.45 de la mañana, lote número 47